hola hola amigos del salvador increíble estamos una vez más reportándonos con un nuevo vídeo para todos ustedes sí 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 como no sí 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 fumar nuevamente en carne y hueso ya me voy a quedar todo físico bien amigos muchos han estado preguntando ahí qué pasó con los increíbles que pasó que se hicieron se enfermaron se nos fueron de este mundo no 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 amigos estamos trabajando prácticamente como ahora tenemos cinco días de estar trabajando en la tapizca de maíz y miren aquí hay un poco ya del esfuerzo que hemos realizado lo hemos estado tapizcando y jalándolo en costales porque queremos desgranarlo aquí cerca de la casa para que la tusa pues pueda obtenerse para la ternera para la vaca para la chivita increíble y bueno ya la chivita ya es la vaca increíble le vamos a decir así y para la lucerito así que por aquí está miren amigos todo lo que hemos tapizado todos estos días no he podido grabar porque fíjense que pues realmente está piscando haciendo este trabajo no es fácil andar una cámara ya que liliana no podía ir porque ya estaba al pendiente de la lucerito con la comida y todo eso así que yo pues trabajando ahí con don bernando no me ha quedado chance de grabar pero voy a tratar ahora de mostrarles un poco aún no hemos terminado esperamos que ahora se termine la tapizca así que de hecho ahorita voy para para la milpa ya voy a tratar ahora de mostrarles a ustedes un poco del procedimiento que se realiza así que esperamos sea de su agrado este vídeo y vámonos con la milpa señores estamos aquí ya mi gente en la milpa bueno más que todo ahora ya en la maizillera porque ya todo esto está tapizado me van a disculpar ahí verdad que no pudimos mostrarles aquí pero como les estaba diciendo miren aquí está la evidencia ya no más la tusa prácticamente ya se está terminando la tapizca ahora va quedando pues no más el trabajo del maizillo pero este pues le decimos acá nosotros despunta así que como ven aquí ya ya reventó y pues vamos a terminar lo que falta así que ahora sí voy a ver tratar de demostrarles como como es la tapizca para que ustedes ahí tengan una idea a las personas que que no lo saben aún aquí viene don bernaya con los sacos cuánto trae ahora vamos 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 a prepararnos ya entonces para mostrarles cómo realizamos este trabajo señores hay mucha gente que me estaba solicitando ahí verdad pero como les digo trabajando créanme que no dan ganas de andar una cámara hay más unos calorones que he estado haciendo últimamente pero bueno pero ahorita ya pues ya digamos que es más lo que se ha hecho que lo que falta todo esto ya está tapizado todo esto todo esto todo esto gracias a dios que andan aquí tres amigos que andan trabajando con nosotros ya con ellos pues se abunda más por ahí el amigo rosendo también que nos ha estado echando la mano hasta aquí tenemos el corte aquí está el corte sí así sí eso no lo más esencial que que no debe faltar hasta las bolsitas no es mentira que se sienta trae don bernaya no pues 30 y 30 cosa seria qué dice del amigo rosendo pues pues gracias a dios vienen aquí siempre con ganas de trabajar sí aquí echándole la mano a omar y ahí andamos con todo pues aquí está el corte miren es misión de terminar ahora sí hay que darle con todo cabal porque hay que llenar todas las bolas que trae don bernaba mire pues crea que poquita están las bolsitas fíjense que estamos llenando bolsitas así yo sé que a algunos les gusta trabajar con matates los tiene don bernaba pero la cuestión es que llenamos estas bolsas y las jalamos hasta allá a la calle que está allá hasta donde llega el pica porque jalando una red y andando uno bien matado no no da muchas ganas de de cargar una red de esa el problema es que cuando uno está trabajando digamos está piscando ya sale algo rendido sí ajá y para primero que tal si llega a las 12 tapiscando y de ahí le ponemos a la salimos muy tarde y salimos muy demasiado de matado así que nosotros pues para ir más al suave trabajamos también que era cierta hasta una una hora capacitada tanteando a salir normal en las 12 va porque no es como que hubiera alguien que saco tapiscado saco jalado así sí que esperen que sólo esté jalando que sólo jalando así sí ahí es por dios que terminamos todo esto vaya ahorita les vamos a mostrar cómo cómo se realiza la tapisca mi gente pues miren la tapisca es bonito y es que es fácil pero ya pegándole bastantes días continuamente es algo agotador verdad si vea el plato así así sí así es vaya miren aquí cada quien agarra su surquito y ahí se va se va hasta llenar la bolsa ya surco ajá sí hay o no hay mmm yo creo que no vas a ver verdad bueno si hay ahí lo sacamos después no es primero si va están enterrados de ya para acá como dos ah si va es cierto aunque le tiene miedo a las cámaras jajajaja miren ahí va agarrando su mazorquita cada quien dijo si este es como a trabajar cortando el bodón bachos pues uno es agarrando la punida del bodón del casco el casco y nunca se llena jajajaja jajajaja si va si va va a abundar cortar el bodón bachos ¿eh? ¿no va a abundar mucho le digo? no porque tiene que menearse los menitos tiene que hacer unas dos costaladas para que se hacía en libras jajajaja 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 pero era colón cuatro colones eran colones si y madrugaban estas como a las 10 de la mañana también para cortar el tráiler porque donde iban a cortar el bodón estaba largo jajajaja una vez con la luz del tractor miramos nosotros que aquella mujer tenía los hipotes con una mano y con otra mano tirando terrones de tierra para todos lados estaba que era loca porque una gran banda de coyotes se las querían comer jajajaja 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 si nos dicen que había una gran coyotera que dicen que había una gente que vivían era como un modo de haciendita que ordeñaban vacas y dice que allí se quedaban los corraleros y dice que lo que se ponía pensativo que dice que no se levantaban a ordeñar las vacas los hombres si no se levantaban a ordeñar las vacas los hombres y dijeron que fueron a ver de corultis ya lo habían comido y dice que cerró las cabezas estaban de los hombres los coyotes se los hartaron si habían cerrado dios me guardé eran grandes bandadas como de 500 si 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 se oyen que gritan va que se oyen pero ya se van a esconder porque para esta fecha como mucho cuete tira la gente si ya se van si 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 no si si Hay una que estuviera rompiendo estos alcates porque esto es alcate. ¿Está ahí? Sí. Vale la pena, uno está buscando maíz y esta matazca. Y hay veces que las milpas no se pegan, bueno que son unas horitas chiquitas para llenar un saco y cuando ya lo levanta el saco uno no pesca porque el granito es bien vano. ¿Está muy rido? ¿Está muy rido? Qué mojado está el maíz. Está bien mojado. Ah bueno que cayó una media garobita ayer. ¿Sereno? Sí, es sereno. ¿Va a caer de noche cuando es verano? No. Es sereno que cae. Ah sí. Ah sí. Yo como más antes, yo trabajé mucho en las algodoneras más antes, vi que bastantes salían a esperar el carro, la orila pavimentada. Sí. Y había unos hombres sin vergüenza que estuvieron atrás de nosotros, como las 4 de la mañana siempre pasaba el bus. Y hacían parada el bus. Y había un babojo que se llamaba Marlos, un negro jodido. Y paraba el bus. Ajá. Y le decía, el mentado Marlos, le decía, espere voy a ir a tirar las maletas. Y salía al lago. Pura mentira. Nosotros a trabajaríamos. Míralo. ¿Y solo por parar el bus? Sí. Y el hombre del bus. El hombre del bus esperándose. Por último cuando se aburría de estar esperando. ¿Se iba? No hombre que galán. Retocedía el bus para atrás. ¿Y lo iba a buscar? No hombre. Sí. Y como teníamos las pichingas llenas de agua y las comidas, los aventaban las llantas de cerrar, las pichingas de agua y la comida. Miren que... ¡Bum! Ajá. Qué broma. Con las llantas del bus, reventaban las porras llenas de agua. ¿De rabo? De rabo. Porque le veían mentir. Como él esperando que viniera con las maletas aquella y nunca salía. Ajá, pues sí. Se quería esconder. Cómo no se lleven los jarbas. Pues sí. Pura cicardilla era. Ajá. Es que... Se llevaba las tres maletas y nunca salía. ¿Y el café ya cortado? Ah? ¿Ha cortado el café? Sí. No hemos cortado ni. No hemos visto. Sí. Cuando andan con las farmatas, ahí... Nosotros una vez fuimos a grabar allá, por... Allá en Perola, ahí en... Le grabamos... A alguna gente le grabamos ahí lo más. Sí. Andaban cortando. Qué bonito sendero. Sí. Pero para eso... Necesita que la gente sea... Rápida para cortar, va? Sí. Ajá, sí. 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 Y se lo pagan por arroba o cómo? Por arroba también. Ah. Sí. Bueno, pues... Ya mostramos un poco, mi gente, porque... Voy a agarrar mi saco yo también. La idea es ver que... Pues si no terminamos que quede un poquito. Vamos a ir a agarrar el saquito. Así que... Más ratito creo que va a venir Liliana. Y ya ella va a grabar a todo el grupito. Así que... Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.